Más de 40 mil personas dijeron presente en la Raza Fest 2023. ¿Ha cumplido las expectativas, el evento, lo que se tenían planteado? Claro que sí, mira, ya se ha vuelto una costumbre, una tradición la Raza Fest y pues los grupos también le ven el valor, se dan a conocer. Acaban de terminar su presentación aquí en la Raza Fest, cómo se sintieron en tarima y cómo sintieron ese apoyo de la gente. Fíjate que ha sido nuestra primera presentación aquí en Duluth, en Georgia y estamos contentísimos, el público nos respondió muy, muy, muy bien. Nos encontramos con Tati Quintero Jr., quien acaba de bajarse de él a la tarima. ¿Qué te pareció el público aquí en Atlanta? Hombre, fascinado, muy, muy contento, halagado de la respuesta, ¿verdad? Que nos regresaron pidiendo a nosotras y eso siempre que uno se baja del escenario y que la gente te pide, otra más, pues bien contento con la respuesta, gracias a la Raza por invitarnos por acá. La gente se está divirtiendo y bueno, como lo puedes escuchar, ¿no? Oh, pues bien curada, como decimos en mi pueblo. Pues un ambiente, bailar, disfrutar, y una chelita. Bien chévere, bailando. Y más de 40 mil personas disfrutaron de esta gran fiesta mexicana que fue la Raza PES 2023. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. ¡Hasta la próxima!